¡Suscríbete al canal! En los que varía un poquito, ¿vale? Así es que, si os parece, vamos a empezar Bueno, pues dicho esto, voy a ir mostrándoos todos los jugadores Empezando de mayor a menor media, ¿vale? Empezando por Cristiano Ronaldo, Ribery, Ibrahimovic Bueno, cada 5 segundos irá pasando una foto, ¿vale? Para no alargarlo demasiado No creo que haga falta decir, bueno, de qué nacionalidad son, ¿no? Ahí tenéis la banderita y el escudo de cada equipo, ¿vale? Bueno, decir que estos jugadores de 5 estrellas de filigre Bueno, luego también hay que tener en cuenta otro tipo de cosas y de cualidades de los jugadores, ¿vale? O sea, estos jugadores no regatean solo Los tenéis que utilizar vosotros Y, lógicamente, si estáis acostumbrados a correr mucho Pues quizás os cueste un poquito más, bueno, pues hacer los regates, ¿no? Porque hay que estar un poco... Muchas veces hay que hacerlos parado, incluso andando Tener en cuenta que el rival siempre va a ir a presionar muy duro, ¿no? Como norma general en este juego Vienen y se te echan encima rápidamente, ¿no? Para hacer un regate, como norma general Tienes que estar de cara al jugador, ¿vale? Pocas veces se puede hacer de espaldas Eh... Sí que hay regates, ¿vale? Para hacer de espaldas Pero normalmente, generalmente Se hacen de cara al defensa Lo cual quiere decir que, bueno Consejillos que daría yo para regatear Pues mirad Tenéis que soltar el botón de correr Aprender a soltar el botón de correr Eh... E intentar siempre que cuando... Que cuando hagáis un pase hacia adelante, ¿vale? Intentar devolver el pase hacia atrás, ¿vale? Como hacía José María Vaquero en el Barcelona, ¿vale? O sea, pivotar, ¿vale? Hacia atrás ¿Para qué? Para que el que reciba, reciba de cara ¿Vale? Y así os quitáis esa presión de encima Y entonces luego ya pues podéis hacer regates Además, eh... Son paredes en realidad, ¿no? Lo que pasa es que son paredes hacia adelante Que vuelven hacia atrás Y bueno, pues eso siempre está bien Las paredes no tienen por qué ser entre... Entre dos jugadores Que sí, bueno, claro Sí, son paredes porque se hacen entre dos Pero... Pero las paredes entre tres O sea, triangular, ¿vale? Eh... Son... Primero, son mucho más efectivos Eh... Ese tipo de pases Eh... Y son mucho más vistosos O sea, es que tienen las dos cosas Y yo creo que ese es el buen gusto Por el fútbol en general, ¿vale? Y... Y por qué no en el juego, ¿no? Eh... Luego ya si queréis adornaros Con pases de tacón Y todas esas historias Bueno, de eso también hay tutoriales, ¿vale? Donde explico un poquito Todo por encima Tanto las paredes Como... Como esos pases chulos, ¿no? Esas florituras Y por supuesto Las filigranas Bueno, ya estáis viendo Que hay muchísimos jugadores De plata Que son de Brasil Pero... Los hay de otras nacionalidades, ¿no? Fijaros este sudafricano Masu Que... Bueno, pues... Bueno, Michael Leite Pues este es un monstruo, además Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Bueno, yo estoy dejando así Un poquito los jugadores por encima Con las medias que tienen Y demás No dejo precios Pero, bueno Los hay muy caros Como, por ejemplo Cristiano, Ibrahimovic, Riberi Y los hay muy baratos, ¿vale? También los hay de plata Que son muy caros, ¿eh? Pero también los hay baratos Incluso por 500 monedas He comprado alguno Incluso fijaros este De bronce Ziku Bueno, os dejo una comparativa A la izquierda tenéis Los datos del juego Y a la derecha Los de Ultimate Team Y podréis comprobar Ejemplos como este El de Everton Ribeiro Que tiene 5 estrellas de filigranas En el juego Y 3 en Ultimate Team O cuadrado Que tiene 5 en el juego Y 4 en Ultimate Team Lo mismo Exactamente pasa lo mismo Con Wellington Silva, ¿vale? Que tiene 5 estrellas de filigranas En el juego Y tan solo 4 en Ultimate Team Después hay otro tipo de jugadores Que no salen en Ultimate Team Pero que sí que salen en el juego Por ejemplo Tenéis el caso de Cuaresma, ¿vale? El portugués Que juega en el Oporto Ya veis ahí como tiene 5 estrellas de filigranas También tenéis a Fernández El chileno de la Fiore Que también tiene 5 estrellas en filigranas Tenemos también a Vitinho Que juega en el CSK de Moscú Que también tiene 5 estrellas de filigrana Pero todo esto en el juego Claro, estos jugadores en Ultimate Team No aparecen, ¿vale? Bueno, pues decir también Que tengo pensado hacer Con estos jugadores Distintas plantillas, ¿vale? De equipos skillers, ¿vale? Que hagan filigranas y demás Con compenetración Bueno, pues bastante cercana al 100 ¿Vale? Entre 90 y 100 Y nada más Si veo que tiene aceptación Este tipo de vídeos Pues haré lo mismo Con otro tipo de cosas, ¿vale? Pues jugadores rápidos Incluyendo, pues eso Pues defensas delanteros, ¿no? Pues para que Podáis utilizar Pues eso Pues jugadores más rápidos Jugadores más fuertes Jugadores Bueno, para que veáis Un poco la comparativa, ¿vale? Y escogéis vosotros Pues el que más El que más se adecue A vuestro estilo de juego A vuestra plantilla Y nada más, chavales Ya sabéis Compartidlo Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y adiós, adiós